qué tal jorge buenas tardes vamos a intentar trabajar de esta manera voy a hacer dos vídeos uno explicando las cosas que tienes que abordar y otro ejemplo de cómo estudiarlo en casa con el preludio necesito que trabajes las dinámicas al principio de la pieza tienes una indicación que es mp es mezzo piano ya la conocemos y necesito que establezcas qué volumen qué intensidad vas a utilizar para esa indicación si se puede ser desde esto o tal vez un poco más fuerte pero siempre teniendo en cuenta que más adelante en el tercer sistema con ese mi vemos el que se repite en esta parte es el tercer sistema de la pieza el segundo compás hay un forte necesito que toques ambos de manera contrastante que se note que estás comenzando en un mezzo piano que podemos traducir como más o menos suave hasta un forte y que es un fuerte de manera que si tocaste el mezzo piano de esta manera al llegar a esa sección donde se repite el mi bemol lo tomes de esta otra voy a tocar un compás antes que va a estar en mezzo piano y después el siguiente va a estar en forte es ahí donde tiene que notarse el contraste los son aspectos que tienes que trabajar la otra es la digitación de la última sección la el movimiento paralelo que tenemos en el último sistema y que es con el que termina la pieza en el siguiente vídeo voy a ponerte los de cómo hacer la digitación que todavía te falla un poco y también lo de la pieza de de arte falls respecto a esta última la pieza de arte falls necesito que hagas esto trabajar las manos separadas y que empieces a a establecer y de alguna manera manera memorizar cuántas veces se repite cada vez el bajo es decir cuántas veces en la primera sección se repite porque en la primera son dos compases por cada acorde es decir por cada bajo re fa si bemol la pero la segunda vez que aparece el tema solamente es un compás por cada bajo esa es una cuestión que te falla un poco porque tratas de seguir con la misma inercia del primer de la primera sección y tratas de repetirlo una segunda vez pero tienes que establecer que la primera parte de la pieza solamente son dos compases y la segunda solamente es un compás ahora otra cuestión son los silencios los silencios de la parte del coro ese silencio todavía te falla y tratas de caer desde el primer tiempo con la nota tienes que hacer esto en lugar de esto por eso es muy importante que estudies las notas de manera que parezca un ejercicio de solfeo que las leas que las digas con el nombre hasta que ya tengas muy claro cómo están diferenciadas cada una de las secciones que las leas que las digas con el nombre de las secciones